En este video voy a escribir todos los juegos.io que están en la Play Store Y sí, obviamente me los descargué todos Entonces, ¿qué estamos esperando? Slither.io, todos lo conocen, eres una lombriz y si te pegas con la cabeza te mueres Agario, ¿necesito introducción? En serio, eres una bola que come más bolas y si hay bolas más grandes esas bolas te van a comer Axis.io, eres un monito que lanza hachas y otros monitos también te pueden lanzar hachas Magica.io, eres un monito que lanza magia y otros monitos también te pueden lanzar magia Boas.io, en este juego tienes que encerrar cosas con tu cuerpo para hacerte más grande Fishgo.io, eres un pescado que tiene más hijos pescado, quien tenga más hijos pescado gana Hexa.io, en este juego tienes que conseguir la mayor cantidad de hexágonos para ganar Dieb.io, eres una figura que le tiene que disparar a más figuras Lo genial de este juego es que tienes puntos de habilidad, entonces puedes mejorar al tanque como quieras